David Bustamante está imparable. El cantante ha querido compartir con todos sus seguidores las nuevas fechas de su tour héroes. Un total de 14 fechas confirmadas por las que recorrerá los puntos geográficos más importantes de nuestro país, con parada muy especial en Santander y en Madrid el próximo 28 de mayo. Bustamante no para de cosechar éxitos profesionales, pero también personales. De hecho, el cantante ha compartido en Instagram lo que para él es el motivo más grande para ser la persona más feliz y dichosa. Y es que su hija Daniela ha tenido este bonito detalle con su padre. Una carta llena de amor para su héroe y de la que Bustamante se siente realmente orgulloso. Desde aquí le deseamos que siga igual de feliz y que nos siga confirmando más fechas de ese tour héroes.